Hashtag SimiPlaneta es un movimiento que pone en acción distintas estrategias que permiten revertir el daño que hemos hecho a nuestro planeta. El decir no a la bolsa de plástico nos ayudó a beneficiar a cuatro ecosistemas más. ¿Quiere conocerlos? Selvas Mayas en Quintana Roo, donde sobre 335 hectáreas se reforestarán 28,000 árboles y se generará empleo directo a 790 personas. Sierra de Zapalinamé, Coahuila. Ahí se sembrarán 20,625 árboles en 50 hectáreas. Con este proyecto se beneficiarán a más de un millón de personas de las zonas de Saltillo, Arteaga y Ramos Arispe. En el sureste, específicamente el Parque Nacional Cañón del Sumidero, Chiapas, en 32 hectáreas se sembrarán 22,400 árboles y se beneficiará de manera indirecta a 345 habitantes de tierra colorada. Finalmente, en el ejido de San Diego de Tensaens, Durango, se reforestarán 100 hectáreas con 110,000 árboles. Ahí se crearán 910 empleos directos que beneficiarán a brigadistas y ejidatarios. Acciones que fortalecerán los bosques, la flora y la fauna de cada uno de los ecosistemas. Conozca y súmese a este movimiento. Visite SimiPlaneta.com